y avanzamos con un poco más en el resumen anterior nuestro protagonista había terminado aceptando la propuesta de Gino para formar un gremio entre ambos sin duda alguna bastante favorable para nuestro héroe el cual no solamente podrá subir de nivel fácilmente de manera tranquila dentro de una mamorra sino que además de todo eso será como un edificio en una zona privilegiada que sin duda alguna le hará ganar mucho dinero sin embargo evidentemente ese no es el único objetivo de nuestro héroe esto se coloca cada vez más interesante e intenso a medida que seguimos avanzando pero qué piensan todos ustedes sobre ello les estaré leyendo en la caja de comentarios y para dar inicio al recuerdo que tenemos una nueva playlist en el enlace está en la descripción no dejen de utilizarla para seguir la secuencia de los resúmenes y sin nada más que decir comencemos b2 c1 trato parte 2 después de despedirse de gino hinguo corrió rápidamente hasta su casa no sabía cuándo lo llamaría la gente de la asociación ya habían pasado 10 días desde que había sido dado de alta en el hospital y no sería extraño que una puerta apareciera en su zona de media la asociación reunía a los cazadores dos o tres veces al mes para una incursión la razón por la que sólo había concedido una hora a gino era porque quería volver a casa lo más rápido posible en este momento incluso perder una mazmorra de rango es sería lamentable quería elevar rápidamente su nivel matando bestias mágicas y el hecho de no tener un teléfono era un inconveniente afortunadamente su teléfono nuevo llegaría en unos pocos días hinguo abrió la puerta de su casa y entró la casa estaba en completo silencio como era un día entre semana su hermanita estaba en la escuela confirmando de que no había nadie más en casa hinguo abrió la ventana de la misión diaria es hora de aceptar la recompensa de hoy ya había terminado la misión diaria antes de reunirse con gino pero aún no había recogido la recompensa no estaba dispuesto a mostrar la luz de recuperación de estado o que alguien pudiera ver cómo aparecía la caja de regalo de la nada en medio de la calle din misión diaria emoticono cara triste la preparación para ser más fuerte leído 100 flexiones completo 100 barra diagonal 100 100 abdominales completo 100 barra diagonal 100 100 sentadillas completo 100 barra diagonal 100 correr 10 km completo 11 barra diagonal 10 advertencia si la misión diaria no se completa traerá asociada a una misión de castigo has completado la misión diaria la preparación para ser más fuerte sí o no has completado la misión diaria has ganado una recompensa te gustaría comprobarla sí o no sí no no estaba a punto de verificar la recompensa como de costumbre pero rápidamente se detuvo al notar algo sus ojos se enfocaron en la parte inferior de la pantalla de la misión misión diaria la preparación para ser más fuerte leído correr 10 km completo 11 barra diagonal 10 pasar los requisitos de 10 kilómetros en uno más no le había importado mucho en un primer momento pero ahora que lo pensaba era extraño porque sigue aumentando si ya he superado los requisitos sus ojos se estrecharon era una coincidencia pensando en ello se tumbó en el suelo y comenzó a realizar flexiones una detrás de otra con la mirada clavada en la pantalla de búsqueda din has logrado hacer una flexión 100 flexiones completo 111 barra diagonal 100 din has logrado hacer una flexión 100 flexiones completo 112 barra diagonal 100 como pensaba correr no era la única categoría que iba más allá de su objetivo las flexiones también subían jinguo sintió curiosidad por lo alto que podían subir sus brazos se flexionaron mostrando sus venas gracias a sus elevados atributos apenas podía sentir el peso de su cuerpo era tan ligero como una pluma los números rápidamente llegaron a 200 din has logrado hacer una flexión 100 flexiones completo 200 barra diagonal 100 din has logrado hacer una flexión 100 flexiones completo 200 barra diagonal 100 los números se detuvieron exactamente en 200 lo intentó varias veces más pero no aumentaban poco después también había completado las abdominales y las sentadillas hasta 200 misión diaria emoticono cara triste la preparación para ser más fuerte leído 100 flexiones completo 200 barra diagonal 100 100 100 100 sentadillas completo 200 barra diagonal 100 correr 10 km completo 11 barra diagonal 10 advertencia si la misión diaria no se completa traerá asociada a una misión de castigo exactamente 200 el contador no subía hasta el infinito ni se detenía en 100 había algo en esto que ocurriría cuando cumpliera con este esfuerzo extra hora de averiguarlo jinguo salió de casa más rápido que nunca y completó los nueve kilómetros en un abrir y cerrar de ojos cuando terminó la carrera frente a su casa apareció un mensaje din has completado la misión oculta la preparación para ser más fuerte has completado la misión oculta has ganado una recompensa te gustaría comprobarla si o no el nombre de la misión no había cambiado pero el tipo había cambiado a oculta su intuición había sido correcta verificar pensó mientras tragaba saliva din has recibo varias recompensas recompensa 1 recuperación de estado recompensa 2 todas las estadísticas más 3 recompensa 3 seleccione una de las dos opciones disponibles caja aleatoria bendita seleccionar caja aleatoria maldita seleccionar cuál escoges tres puntos en cada atributo sus ojos estaban muy abiertos como se esperaba de una misión oculta la recompensa era increíble agregar tres puntos a cada estadística era lo miso que subir tres veces de nivel no en cierto modo era incluso mejor ganar todos estos puntos sin aumentar su nivel haría que subir de nivel en el futuro fuera mucho más fácil al mismo tiempo sintió una punzada de tristeza en algún lugar de su interior había tenido la esperanza de que todas las misiones diarias se pudieran completar de esta manera pero sabía que probablemente sólo pasaría una vez y si se trataba de una misión única tenía que tener mucho cuidado con la tercera recompensa recompensa 3 seleccione una de las dos opciones disponibles 1 caja aleatoria bendita seleccionar 2 caja aleatoria maldita seleccionar esta era la primera vez que tenía que elegir entre diferentes recompensas si seleccionaba una perdería la otra así que probablemente nunca podré volver a verla sólo por sus nombres estaba claro cuál tenía que escoger pero incluso entonces podría ser una trampa aceptar la recompensa 3 din debes elegir entre una de las dos opciones caja aleatoria bendita seleccionar dará al jugador lo que quiere caja aleatoria maldita seleccionar dará al jugador lo que necesita cuál escoges la explicación era simple haciendo que la decisión fuera todavía más difícil si no hubiera ninguna explicación habría elegido la caja bendita sin dudarlo pero después de leerla sentía que se arrepentiría sin importar cuál de las dos eligiese lo que quiero contra lo que necesito a primera vista ambos le sonaban bien aquí hay una trampa algo que quería sería porque era necesario pero algo que necesitaba podría no ser algo que necesariamente quería por ejemplo si se encontraba en una situación peligrosa en la que necesitaba un arma poderosa podría aparecer una bomba que acabaría con todo incluso con su vida sería lo apropiado para algo maldito jinguo decidió ir con la opción menos arriesgada sin saber qué podía pasar era mejor minimizar la cantidad de arrepentimiento que podía acumular sentía que no podía estar decepcionado si era algo que quería caja aleatoria bendita dijo tomando la decisión fríamente una caja pequeña apareció a sus pies podría ser pensó mientras la recogía el corazón de jinguo comenzó a acelerarse eso ocurría porque el tamaño de la caja le era muy familiar rápidamente quitó el papel de regalo y la abrió lo es sus ojos se abrieron de par en par había una llave de oro dentro de la caja era la llave de una mazmorra instantánea que había estado buscando durante mucho tiempo al cogerla apareció un cuadro de información din llave del castillo demoníaco tipo llave rareza rango s llave que permite el acceso a una mazmorra instantánea es posible usarla en la torre de es un rango s gritó no pudo evitar elevar la voz por supuesto no había ninguna garantía de que la rareza de la llave indicara la dificultad de la mazmorra pero no sería una conclusión descabellada después de todo la mazmorra instantánea a la que había ingresado con una llave de rango e había resultado tan difícil como una mazmorra de rango e qué pasaría si la llave fuera para una mazmorra de rango s sería complicado superarla incluso con un equipo compuesto únicamente por cazadores de rango s como mucho la probabilidad sería del 50 por ciento por encima del rango b la dificultad de las puertas aumentaba exponencialmente en los últimos 10 años desde que comenzaron a aparecer sólo un puñado de puertas de rango s se habían abierto en todo el mundo y jejudo era una de ellas después de que los cazadores de corea del sur no lograran despejar la mazmorra de la isla la puerta de rango s se abrió y la isla se volvió inhabitable ahora había sido abandonada por el país esto era lo que quería pensó mirando la llave había una ligera diferencia entre las dos llaves comparada con la primera que lo movió a la mazmorra esta llave decía que podía entrar en ella jinguo había llegado a la conclusión de que la diferencia en la redacción significaba que podría entrar y salir de la mazmorra aunque la llave desapareciera como la última vez todavía tenía la piedra de retorno en su inventario no se vería atrapado dentro de un muro invisible de nuevo bueno no puedo desperdiciar una oportunidad única como ésta confirmaría la mazmorra instantánea con sus propios ojos bueno con eso nuestro protagonista finalmente se ha topado con un acceso directo a lo que viene siendo una mazmorra de rango s una mazmorra que sin duda alguna es en extremo complicada el simple hecho de entrar allí ya colocaría en riesgo su vida yo que él esperaría seguir subiendo un poco más de nivel antes de arriesgarme pero bueno veremos en los siguientes resúmenes que será lo que sucederá como siempre espero hayan disfrutado de esta maratón de ser así apóyanos con sus like y sus comentarios y no desesperen ya que en breve vamos con mucho más así que no dejen de estar al pendiente de la playlist y sin nada más que decir hasta luego amigos